Luego de 72 horas de que se cometiera un doble crimen en el Cantón Balsas, en la que el propietario de un hacienda y su trabajador fueron victimados por sujetos quienes ingresaron al predio a robar ganado, la policía especializada de Inacet logró la captura de dos de los involucrados en este crimen. Tenemos dos personas detenidas, tenemos el vehículo en el que se cometió el delito que fue a lo mejor el motivo de la causa de haber victimado a estas personas. La captura se efectuó en el Cantón Guaquillas, esto luego de que se detuviera datos de los sospechosos y del vehículo que estos habrían utilizado para el cometimiento del lechón. Se intercepta el vehículo con las características que ya se tenía conocimiento, en donde como causa principal estaba el vidrio, el parabrisas delantero trizado, inmediatamente ingresa a los patios de tránsito, y el día de hoy dos ciudadanos, con las características que ya se tenía dos ciudadanos, van a retirar el vehículo y son detenidos. El móvil del crimen es el robo, pues contabilizando las cabezas de ganado se pudo verificar que hacían falta algunas reces, según datos proporcionados por familiares de las víctimas. Cuando la familia fue a verificar, tenían un faltante de seis a siete cabezas de ganado. Todos presumimos que el móvil que motivó el asesinato de estos ciudadanos fue el robo del ganado, el abigeate. Los sujetos son de nacionalidad ecuatoriana. Uno de ellos tiene antecedentes penales, según datos de la policía. Cabe indicar que a los aprendidos en la audiencia se les dictó prisión preventiva. Marta Contento, TV Oro Noticias.